Willy Chávez, Orlando, Maestro, por fin en lo que somos, tanto que quise que estés de acá, compartir un tema contigo es increíble. Para mí es un placer, la verdad, influyente para muchos de nosotros. Vamos a tocar, hacemos un tema que se llama Mulo Gracial, vamos. Puedo sentir este resplandor que deja entrar en mi corazón algo de vos en esta ilusión. Atraviesa mi espacio vital, se hace sentir y como eternidad creo que es más de lo que esperé. Es como el tiempo que no puede retroceder, se vuelve necesario y no quiere dejar de ser. Mulo Gracial se interpone en mí y cuánto tiempo tendré que esperar mientras me doy en integridad. Yo que entiendo es en vano seguir así, pero algo me atrapa y no quiere dejarme ir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. Y quién sos vos para hacerme toda esta luz, alumbrar mis tinieblas, darme fuerzas para seguir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. Y quién sos vos para hacerme sentir así, cambiar todos mis lujos sin saber dónde voy a ir. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no